Tener el apoyo ahí de mis abuelos, de mis padres, hasta de mis hermanitas chiquiticas, de mis otros hermanos, es algo realmente súper bonito. Y además que yo tengo una familia que va más allá de los lazos sanguíneos, ustedes son familia mía también. Entonces, para que algo dé resultado, para que algo dé fruto, tiene que estar como que rodeado de amor. Y la familia siempre es donde uno encuentra esa fuerza, es como un refugio donde cuando el mundo está un poco regado, uno va ahí y sale luego al mundo. Gracias, mi hermano. Tú sabes que esta es tu familia, que te queremos mucho y siempre regresa. En lo personal sabes cuánto te quiero y admiro y que ha sido un gustazo estar durante estos seis años juntos ahí compartiendo siempre. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Mónica, a todo el equipo de Jóvenes por la Vida. Saben que los quiero mucho, me siento parte de la familia, los quiero mucho, mucho de verdad. Y sigan así llevando las historias de los jóvenes a la pantalla. Yo te propongo algo, despide tú si tú fuiste conductor de este programa. Bueno, aquí en Jóvenes por la Vida siempre tenemos una historia interesante que contarte. Siempre tenemos una historia de juventud que te va a motivar y que va a ayudar a que formes parte de esta familia tan grande que se llama Cuba. Así que quédate aquí. Esto es Jóvenes por la Vida. Seguimos en Jóvenes por la Vida disfrutando de este verano que va con todos. Y por supuesto, qué mejor forma de hacerlo que conociendo las experiencias de los jóvenes de estos tiempos que han dado el paso al frente y continúan luchando por la vida. Uno de ellos es el caso de mi siguiente invitado. Su nombre es Alberto González y ha sido uno de los jóvenes que le ha tocado vivir este duro momento de pandemia y que ahora disfruta de un verano maravilloso. Alberto, muy buenas tardes. Bienvenido a Jóvenes por la Vida. Qué placer tenerte con nosotros. Un placer es mío. Alberto, háblame un poco sobre a qué te dedicas. Yo ahora mismo, yo soy músico. Yo tengo una banda que se llama Musa. Estamos ahora mismo ensayando mucho para presentarnos en muchos lugares de La Habana. Nosotros empezamos en la pandemia, aprovechando el tiempo que nos dio la pandemia de los estudios y eso. Hicimos ese formato banda de música alternativa, fusionada. Y estamos moviéndonos en esos aspectos. ¿Alberto, estudias? Sí, estudio. Mi carrera es pedagogía en lenguas extranjeras, en el Barona, inglés y francés. De la Universidad de Ciencias Pedagógicas. Entonces, este proyecto musical que se llama Musa, nace precisamente de la pandemia y de la necesidad de utilizar el tiempo de manera creativa. Bueno, háblame de qué planes tiene entonces Musa para cerrar el verano. Ahora mismo estamos preparando un demo. Demo que va a salir calentico, calentico ahora en estos días de cinco o seis canciones. Y lo otro sería hacer conciertos en lugares de La Habana y esas cosas. Nosotros pertenecemos a la HS desde el año pasado y estamos contando con el apoyo también de ellos. Bueno, muchísimas gracias Alberto por acompañarnos. Y ya lo saben, Jóvenes por la Vida entonces va a seguir de cerca los logros de la banda Musa. Y ustedes sigan con nosotros disfrutando de un verano fabuloso, pero poniéndole banda sonora con Musa a Jóvenes por la Vida. Ya se nos va el verano y como este ha sido un verano con todos, Jóvenes por la Vida ha querido reunir a muchachos que están vinculados a distintos sectores de nuestro país. Por ese motivo tengo el gusto de conversar con Yusdel Miranda. Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes. Qué placer tenerte con nosotros, precisamente para saber en un inicio a qué te dedicas. Ahora mismo estoy trabajando en la empresa eléctrica de novedad como lector cobrador. Y en este momento estoy trabajando junto con todo ese sistema. Yusdel, ¿qué es lo que te motiva a despertarte día tras día, a ir a trabajar bajo el sol y contribuir aportando un granito de arena a esta sociedad? Saber también de que puedo aportarle algo a la sociedad y de que a raíz de eso las personas no tienen que ir hasta la empresa eléctrica. Apoyo también esa parte, los conocimientos, socializar. Y eso es muy bonito interactuar con el público y es muy bueno. Pues muchísimas gracias. La solidaridad siempre está presente. Y como mi invitado trabaja en la empresa eléctrica desde aquí, también te vamos a dejar el mensaje para que ahorres en nuestro país. Como expresara el Che, el aspecto fundamental en el cual la juventud debe señalar el camino es precisamente en el aspecto de ser vanguardia en cada uno de los trabajos que le compete. Y este verano en Jóvenes por la Vida ya va cerrando. Ahora tengo el placer de conversar con Gisney y Gretel, a quien doy las buenas tardes y la bienvenida a Jóvenes por la Vida. Mucho gusto, Gisney. Aquí estamos en representación del círculo de nosotros, que somos dependientes del círculo. Aquí en representación con el verano. Yo iba a decir que el uniforme, la manera en la que están vestidas, ya delata un poco de lo que trabajan. Pero bueno, cuéntame, Gretel, ¿a qué se dedican específicamente? Bueno, en este caso yo me dedico en la cafetería. Ahí estamos ofertando panes, refrescos, jugos y otras variedades. ¿En qué lugar estamos para que los televidentes sepan? Estamos en el barnero universitario, que está en primaria y cuarenta y dos. ¿Qué tiempo llevan trabajando acá las dos? Bueno, yo llevo aquí como tal en el círculo, llevo diez años, prestando servicio como círculo de obreros, son cuatro años y pico. ¿En tu caso, Gretel? Yo llevo siete años. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de este lugar acá, que se ha abierto para este servicio que están prestando? ¿Cómo han vivido esta experiencia? Bueno, aquí la experiencia la hemos vivido bien, trabajamos bien. También en el tiempo de pandemia estuvimos ofertando un kiosco para la comunidad, para los vulnerables y hasta ahí todo perfecto. Y aquí ahora seguimos con el verano, que ahora reinició todo de nuevo, y aquí estamos dando servicio. Yo sé que ustedes son jóvenes, pero ¿cómo se siente trabajar en un lugar así donde hay tanta juventud, donde se inyecta de tanta energía? Se siente muy bien, porque son jóvenes educados, que da, merita atenderlos. Se siente muy bien. Pues muchísimas gracias a las dos por compartir con nosotros este ratico, cerrando el verano, pero jóvenes por la vida aún continúa. Nosotros nos vamos a despedir con música y con baile. ¿No es así? Verano pa' ti, pa' mí, ay. Aprovechando el verano y desde el balneario universitario, mis siguientes entrevistados sí que saben aprovechar el tiempo. Ellos ya se metieron en el mar, ellos ya nadaron, y ahora me acompañan para ser parte de Jóvenes por la Vida. Sus nombres son Marian y Daniel. Marian es estudiante del Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas y Daniel es estudiante de secundaria. Y ellos también forman parte de la brigada. Limón, limonero, las damos primero, así que vamos a comenzar con Marian. Marian, háblame sobre tu experiencia como joven. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus sueños y tus metas? Bueno, yo estudio en el PBC Amistad Cuba Suecia, del municipio de Madagüe. Pienso estudiar ahí una carrera de química pura para estudiar en la universidad o en la Cujay. Y mi sueño es aportar en el trabajo con los jóvenes. En tu caso, Daniel, háblame un poco acerca de qué quieres estudiar cuando termines la secundaria. ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, mi nombre es Daniel. Estoy en Arromedo de la Cuesta, municipio de Cerro. Y en un futuro me gustaría cogerle un premio para apoyar a mi país y servirle de apoyo. Y apoyo a los jóvenes para darle la esperanza a los futuros. Y entonces ahora háblenme de este verano, que ya ustedes comenzaron mojados y bañaditos de agua de mar. ¿Cómo han pasado el verano? ¿Qué tal han hecho? ¿Cómo se han sentido? Bueno, hemos ido a piscinas ahora como esta. Hemos ido a la playa, hemos ido a excursiones, a Parque Lenin, hemos ido al malecón, por el paseo del Prado. ¿Y tú, Daniel? Igual, lo mismo como hay a todos. ¿Qué sientes de que se acabe el verano? Siento alivio. ¿Alivio? ¿Ya quieres comenzar las clases ya? Sí, porque es un futuro más que quiero terminar mi carrera y terminar adelante. Pues estoy de acuerdo entonces con Daniela. Cerrar el verano con una sonrisa para comenzar el nuevo curso escolar y una nueva etapa que se abre en la vida. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya pueden regresar al mar y yo me sumo con ustedes. Y sigan con nosotros en Jóvenes por la Vida. Hoy, bañaditos de agua de mar. Avanzamos en nuestro recorrido de hoy y ahora tengo el placer de conversar con Ana Hidalgo, a quien doy las buenas tardes y las bienvenidas a Jóvenes por la Vida. Hola, muchas gracias. Ana, ya sé que estudias psicología, pero cuéntame un poquito, ¿cómo llegaste a esta carrera? ¿Cómo te decides por la psicología? La verdad, esto fue un tema de descarte. Cuando yo estaba en 12 grados yo no sabía qué iba a elegir. Siempre pensé en las ciencias exactas, pero ya no se trataba solo de qué vas a estudiar en la carrera, sino qué vas a hacer luego cuando te gradúes, porque ya era el futuro. Y bueno, al final por descarte terminé eligiendo la psicología y bueno, ahora me alegro mucho de que el descarte haya sido favorable. Ha sido una experiencia muy bonita porque este nuevo plan de estudio está orientado, por lo menos en mi carrera, desde las prácticas pre-profesionales. Entonces en cada semestre hacemos prácticas y estamos en contacto con casos reales, con personas, y entonces ponemos todo el tiempo en práctica lo que vamos aprendiendo teóricamente dentro de la carrera. Y es muy bonito, nos vinculamos a muchos proyectos sociales, proyectos con impacto real en la comunidad, proyectos que tienen una acción muy favorable para las personas. Por ejemplo, el proyecto Acocán en Los Positos, cuando me gradúe, estará en la oficina de la Historia de él. Ahí espero igual vincularme a muchos proyectos sociales que se hacen en La Habana Vieja, con niños, con jóvenes, está el espacio a más, espacio adolescente, que ahí también seguramente me puedo vincular a algún taller relacionado con la vivencia de la adolescencia, cómo afrontarla y todas esas cosas. Te deseo todo el éxito del mundo en lo que viene adelante en la profesión. Nosotros seguimos en Jóvenes por la Vida, no cambies el canal. Bueno, bueno, llegó el momento que más disfrutan todos los amigos en cualquier rinconcito de nuestro hermoso país. Y es el de enviar los saludos, los besitos y los reconocimientos merecidos para todos aquellos amigos que se han mantenido en contacto y siguiéndonos en cada día y cada segundo de este verano que va con todos. Así que aprovecho para decirte que si no nos has escrito aún, puedes hacerlo. A través de nuestra dirección de correo electrónico, jóvenesporlavida2020.com Pero si eres de esos, que eres melancólico como nuestro Harold y gustas revivir los momentos inolvidables, volver a ver capítulos pasados del programa, entonces www.picta.cu para ti. Aquí encontrarás en nuestro canal Jóvenes por la Vida a tu disposición todos los programas. ¿Es todo, señorita? Eso es todo. Después, más adelante, continuamos con saludos. Por mi parte te voy a decir que estamos en Facebook. Allí respondemos a nombre de nuestro programa Jóvenes por la Vida Mira. Y como siempre te digo, si te llegas, vas a encontrar fotos, videos de nuestro colectivo, lo que sucede detrás de cámaras, podrás conocer a nuestro productora, nuestra directora, nuestra excelente directora, y también disfrutar de las emisiones anteriores, si así lo deseas. Pero no podemos terminar sin agradecer a todos aquellos que se han sumado a nuestros canales en Telegram. Si todavía tú no lo has hecho, encuéntranos ya como Jóvenes por la Vida y seguidores de Jóvenes por la Vida. Si pasas por allá, vas a poder acceder a contenido nuestro, interactuar con todos nosotros, y compartir con esta familia de la que ya tú eres parte. Momento de saludos. Así que ya lo sabes. Vamos a saludar entonces. Además, un chat divertidísimo. Yo comienzo con los saludos, Limón Limonero. Y tengo un saludo muy especial para Diana García, es una fiel televidente del programa, y siempre escribe en el chat de nuestro Telegram, que aquí siempre es muy participativa. Súmate a los retos que hacemos. Saludos para ti, corazón. Yo tengo otro para alguien muy especial que siempre nos juega, Gemma Ramos y su familia. Sintoniza nuestro programa todos los viernes. Sigue con esa fidelidad, porque nosotros, junto a ti, te seguiremos regalando emisiones encantadoras. Y yo quiero saludar también a Jorge Pichardo, Darien Peña Prada, Alex Rojas de Álvarez, Fran, Lili Rosa, bueno, en fin, son muchísimos los que se han sumado, como yo decía ahorita, a nuestros canales en Telegram, así que hazlo ya. Participa con nosotros no solo los viernes, también durante toda la semana. Y recuerda, no olvides nunca que tú, nosotros y todos somos... ¡Jóvenes por la Vida! ¡Jóvenes por la Vida! ¡Jóvenes por la Vida! No hay viento que nos desvíe la vela, en aguas profundas somos la propela, afilando escuelas, gallos de pelea, no nos desvían, cambios de marea, el siglo tararea y somos la letra, las voces retumban, el canto se respeta, yo vine a entregar mi corazón, estoy hablando del nombre de una generación. Batallemos contra la apatía, el egoísmo, el burocratismo y el formalismo. Seamos portadores de modestia, solidaridad, altruismo y valentía. Usemos la crítica y la autocrítica con valor y sentido de la responsabilidad. Debemos a conocer los valores que nos rodean la justicia social y la solidaridad. Enfrentemos con voluntad de lucha y altruismo los obstáculos y dificultades cotidianas. Porque somos, y que no lo dude nadie, Jóvenes por la Vida.